Eh, inicio, exhibición no, creaciones Vuelve Fer, la superestrella ¿Cómo era que le habíamos puesto, boludo? Ferguson Este es el cuerpo de Ferchu Sí, 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 vos tranquilo, vos tranquilo que yo lo conozco a Ferchu Venas, uh, le habíamos puesto un poquito venoso Le habíamos puesto un par de venuque acá El izquierdo era porque, nada, a Fer A Fer, nada ¿Se entiende? La paja, no, no, para nada En realidad Fer con estas dos cosas ya es una persona que Realmente ya lo identificás ¿Dónde estaba la mariposa chat? Acá está Mirá, mirá, mirá Mirá como, mirá Ese no Ese no Sí, hola Ferchu Ok, ¿sabés qué falta acá? Gafas Estos eran Sí, ahí está, ahí está Yo creo que estaría bueno ponerle un conjunto directamente, ¿no? A ver este Ferchu Quiero uno que te quede bien finito, boludo Ay, mirá vos qué bien que te queda, eh Qué culo, Fer Listo Ah, me puedo meter acá contra cualquiera, boludo 18 de ping, normal ¿Me metí? Vamos Fer Hoy rompes unas líneas Mirá, mirá el culo No sé cómo jugar Somos cuatro contra cuatro Uy Pará Me mató Amigo, me están matando Amigo, amigo anda rarísimo esto Levantate, gordo Levantate, Fer Ahí, ahí, ahí Corré No, no, pará, pará, pará Hay que hacer varios cambios acá, esperen, esperen Bueno, ¿quién se mete a jugar? Mirá el Gordo Fer, boludo Entren, cagones What? ¿Por qué Flashick entró alguien? Yo, yo, what's up, bro Are you ready, man Put the ready, go Eh, qué sacre cagón de mierda ¿Qué usas a este cagón? Sos cagón O sea, uno más tranquilo, cagón Es como agarrar el PSG Pelea con algo más tranquilo No ve lo que soy, boludo Soy una abuela con 180 kilos You are strong, you go to the gym And I stay eating And, 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 and Chupame los huevos Vamos Fer, eh Fer, no regalemos acá, boludo Vamos Ole Tranqui Ole Vení Fer Ole Sí Dale Fer Ay, no, me lo hizo a mí No, no, no Me está matando, me está matando Fer, reaccioná No, gordo Levanta Ay, ay, la espaldista Pobre, amigo Me dio lástima Ay, estuvo muy bien, boludo Estuvo muy bien Duró más de 15 segundos Yo pensé que iba a durar menos, boludo Quiero un aplauso para Fer, boludo Amigo, no me acuerdo cómo pelear No me acuerdo cómo pelear, boludo Si Vamos Ay, no Pero escuchame una cosa Que te levantás y jugás al WWE X Hostility Qué nombre malo que tenés, flaco No, Fer, te digo que De pinta a Fer hasta ahora Es el más fachero de todos ¿Estamos de acuerdo, no? Que arranca Ay, no, en una jaula A Fer le encanta pelear en jaulas A Fer le encanta pelear Uh, anda, todo cogido Me lo están matando a Fer de nuevo, amigo Me lo están asesinando Ay, le sacó los dientes Pero reaccioná, gordo Ay, Fer Chuy, levantate, Fer Vamos arriba Dale, gordo Pero dejame hacer algo Let me do Let me do something Bueno, te he vivido de mierda, boludo Nunca Bien Bien, Fer Pegue Una más Hace algo raro Hace algo raro, hijo de puta Tomá Tomá Bien Pégale Bien, Fer Eso Bien Gordo Ay, te hiciste concha solo, boludo Oya Dejame levantarme No, me lo mataron, amigo No, es que lo están matando Soltame la manita No seas hijo de puta, flaco, aflojada Uf Ay, ya Soltame Amigo, no, no lo puedo creer Hostility, let me play This is my first time playing Please Please, please Let me, let me Me mató, amigo Es que me mató Aturdimiento No, qué va a hacer, amigo Me va a coger Me va a coger Me está por coger No te pongas en cuatro, Fer Pobrecito, amigo Pobrecito, amigo No, me lo están Pobrecito Ay, amigo Pobrecito Puntuación del público aburrido Aburrido Normal Uno versus uno Vení Chat, les voy a dar un nuevo tutorial Rápido y cortito De cómo jugar al WWE 2022 ¿Vale? Eh, lo más importante acá Es no dejarse pegar Es lo más importante Es una de las cosas más importantes Es no dejarse golpear Por el adversario Por el rival Y saber contraatacar bien ¿Está? Vos disfrutá Vamos, Fer, chubo Vamos, Fer Vamos, Fer Vamos, Fer Eso, Fer Volvele un poquito Opa 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 Pará, Fer Pedile que te deje Bien, Fer Ole Bien ¿Qué haces, boludo? ¿Pero por qué no abrazó? Bien Bien Ay, qué pelotudo de mierda que es Amigo, me está arruinando Me está arruinando No No Bien Ah, pensé que le había hecho como una jugada tipo ¿Me mató? Creo que me mató Bien Buena, Fer No, Fer Pero, Fer Si lo tenías a Upa Fer, chubo No te regales así Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Me mató Ay, ay, déjalo Déjalo, déjalo Pobrecito Fer, corre de acá Andate No, Fer Ay, ya Fer, movete Corre No, me lo están arruinando No, me lo están arruinando Fer, por favor Fer, reaccioná Amigo, me lo están matando Ayudalo Ay, la rodillita de Fer Ay, la rodillita de Fer Amigo, me lo están ganando Piña No ves que no se puede parar Stop Al pedo Para que a mí Mirá vos, boludo No se levanta el gordo, boludo Ahí está, ahí está Bueno, te levantas Y te comés un patadón Fer Parate, gordo No, está buscando la silla Es un hijo de mil No Soltá eso, soltalo Por favor, por favor Fer, Fer, movete Te van a partir un Bien Pero si ¿Por qué le esquivás Si es una mesa, gordo? No, la está armando La está armando Eso Eso, agárrala Agárrala, mesa Bien Bien Bien, Fer Amigo, no sé qué hice Pero le hice re bien Bien, Fer Dame ahí Dame otra Bien, Fer Bien, Fer Bien, Fer Bien, Fer Bien, Fer No pares Bien, Fer Increíble lo que estoy viendo Sos un toro mecánico Ay, no Te amo, Fer Sos el mejor del mundo Amigo, lo está domando Estás dando puro show Ay, te pegaste solo No, no, gordo No Pero si estamos haciendo La cosa bien No boludiemos Ah, me mató Ah, me está haciendo concha Ah, gordo Me está haciendo concha Ah, me está arruinando Amigo El gordo igual De en un momento Seguro me vas a revoler Así si peso 180 kilos Hijo de puta ¿Por qué te pensás Que me pongo así, boludo? Esto no va a ser bueno ¿Qué haces? Ay, la espaldita Ay, no, no El culo, el culo de Fer El culo de Fer Eh, Fer, escuchame Si vos te movés Tal vez no te pegan, Fer Fer No, no Me aturdió Me aturdió Me aturdió Me aturdió No sé qué tocar Amigo, estoy tocando todo No No Ay, la nariz Es lo único que tengo Lindo la nariz Mirá, se le sale el culo De tan culón que es, amigo ¿Qué le hace? Es un hijo de puta, amigo No, es un forro Es un forro, posta Es muy forro Enojate, Fer Enojate, Fer Enojate, Fer Tranquilo que está todo bien Tenemos chances todavía Amigo, me hizo un kamasutra Tirate un pedo Fer, cagate Lo matás Nah Tú de cerca igual, eh Tú de cerca Tú de cerca Well played, bro Yeah, well played Another, please Go another Ey, ey, ey Seamos sinceros, seamos sinceros ¿Qué tan mal salió eso? Yo creo que bien, ¿o no? ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.